¡Clarón, la ropa y señores! ¡A ver, me amaneciendo! ¡Y a la luz que el día no rió! ¡Levantaste de mañana! ¡Mirá que amaneció! ¡Y un saludo como Dios! ¡Eres un amistad, 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 amistad! ¡Santos amistos! ¡Volaron cuatro coronas, cuatro ricas, la ciudad de México! ¡No hay por ser día de tu santo, te deseamos felicidades! ¡Pusieras el solcito para entrar por tu ventana! ¡Cuidarte dos buenos días, acostadito en tu casa! ¡Volaron cuatro mil y flores, extrañando y asuntando! ¡Volaron cuatro mil y flores, extrañando y asuntando! ¡Volaron cuatro mil y flores, extrañando y asuntando!